Hola a todos, hoy estoy con una nueva carrera de GTA V Hoy estamos en el T20 Un coche muy, creo que muy rápido Este coche es el que me gusta más de todos Con este color también que le he metido Espectacular Bueno, empezamos la carrera y madre mía Acabamos el turbo y esquivamos como una serpiente por el medio de todo el mundo, madre de Dios Nos quedamos ya segundos Madre mía Es que con el T20 se vea tan bien Con todos los otros, no mucho Pero con el T20, soy increíble Nos vamos detrás de un centorno que no sé cómo está adelante Porque el T20 va más rápido, supuestamente Madre mía, me intenta ahí liar Pero pasamos delante de él y ahora hacemos como un looping alrededor del Maze Bank Madre mía Uf Hay que nos chocamos con los otros Ahora estamos en... Oh my god Nos ha... Oh, qué asco queda este tío Estamos en un warride y nos empuja y nos adelantan seis personas, tío Madre mía Bueno, entramos al túnel este... Hostia, tío Nos chocamos con otro Joder Madre mía Todo el rato chocándonos, no paran O sea, cuando sois dieciséis en una partida Es que te vienen de todas partes Hostia, mira tío Otra vez Otra vez hago como tres vueltas Bueno, ahora seguimos Y mira, otro tío Es que... Qué tipo de juego es este Todo el rato, eh Quedamos ya en novenos Bueno, aquí con mis skills Ya les pasamos a estos par de las Y damos séptimos Pero ahora viene Un looping Con un espacio entremedio Y nos chocamos con el Dios, que es delirante esto Es muy delirante, tío Tenemos que reaparecer otra vez Como unos sublimales A ver Si ahora no nos chocamos con nadie Es que vamos ya T O sea Décimo tercero Terceros Creo que se dice así Algo muy raro Bueno, hacemos el Lo que viene ahora Hacemos un salto enorme Y es que tío Nos joden todo el rato Y ahora estamos Décimo terceros Bueno, hacemos unos giritos por aquí Vamos a saltar otra vez Dios Le iba al delante Y pensaba que no llegaba He hecho un 3.60, tío Madre mía Ahora estamos con una jaspa Y por algo raro, tío Nos metemos por el lado Un wallride raro Saltamos Otra halfpipe de estas raras Adelantamos a dos tíos Los llegamos con ese Casi nos la lía Nos metemos al tubo Hacemos unos giritos Y salimos Ah no Bueno, si salimos por este orificio Bueno, seguimos Onceavos Madre, este tío que hace Que se ha parado ahí en el medio Como el sublimado Bueno, bajamos aquí Y ahora vamos a subir Con todos los turbos Hacia arriba A ver qué pasa Madre mía Este looping Looping a túnel, chaval Bueno, túnel, tubo Bueno, salimos del tubo este Ahora vamos décimos Vamos a intentar pasar a este de aquí adelante Bueno, va a ser difícil Lo hacemos con los turbos Uy, hostia Tenemos que saltar por una rampa entera Y después caer encima de la rampa Tío, qué raro Joder, en mi vida Habría hecho una carrera así Bueno, vamos Novenos ahora Y quedan unos giros Bueno, aquí ya es la segunda vuelta Y ya os digo Que quedo cuarto esta carrera Y si queréis verla toda La podéis ver Pero va a ser lo mismo O sea, gracias por ver mi vídeo Espero que os haya gustado Adiós 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 Gracias por ver el video.